Se manifiestan comerciantes de la calle 7 ante desmanes que ocasionan constantemente clientes del bar Sisi. Las cámaras de Canal 35 captaron algunos de los destrozos que desde que este bar abrió sobre la calle 7 entre Melgar y Quinta, ha sido la constante durante las madrugadas, que es cuando el antro opera, y salen sus clientes bajo los influjos del alcohol. Los mismos comerciantes narran lo que han vivido, ni siquiera nadie responda por los daños. Eso ya viene siendo desde que abrieron Sisi. Siempre nos perjudican, nos rompen la reja, nos rompen el vidrio, rompen el buzón. A la señora de allá al lado le rompió su vidrio, dejan todo regado aquí de basura, rompen las bancas del municipio. O sea, siempre hay pleitos, hay bulla, y la policía nunca hace nada. Pues que siempre están, lo que nos molesta son los que están estacionando los carros y todo eso, porque se supone que aquí no es estacionamiento, ellos deben de tener su propio estacionamiento, y eso que ocasiona, eso chocan la reja, no es la primera vez que pasa, siempre ha pasado, y nos afecta, pues ahorita queremos abrir el negocio, no se puede. Dicen también que han encontrado orinado la banqueta apestosa, llena de basura. Muchísimo, muchísimo, envases, vasos, de todo, apesta todo esto de acá. Ah, sí me he enterado por comentarios que han dicho, sí, pero no había visto, sino que ahorita aquí voy a abrir la reja, porque yo la abro y veo que está todo el golpe allá. Sí. ¿Con usted abre todo esto, se ve alguna cosa sucia o... Ah, sí, los vasos, sí, la verdad, sí, sí, hay orines y todo. ¿Y a ustedes a quién le reclaman, no, Tamara, no? Pues no hay nadie, ¿a quién le voy a reclamar? Asimismo, dijeron que esta problemática ya la han reportado un sinfín de veces al subdirector de tránsito, Domingo Vivas, pero que hasta la fecha no han hecho nada. Ya le hemos reportado, y aquí sobre la banqueta, todos estos dejan sus motos de noche, y el tránsito no hace nada. Eso es la inconformidad, ¿no? Porque son daños que no nos pagan, ¿ah? O sea, la apuesta de los vehículos que usan el estacionamiento de la banqueta es cuando causan afectación, la gente sale medio tomada y es cuando se rompen las cosas acá, ¿no? Así es, así es, salen, aquí dejan motos, carros y todo, en lugar de dar reversa le dan para adelante y lo rompen. Y ya le hemos reportado, reportado, a Domingo Vivas al subdirector de tránsito, pero hasta hoy dejan las motos acá arriba, sigue la misma, no hay mejoría. Esta mañana también amaneció de sábado. Esta mañana amaneció de sábado. La reja no hemos abierto para que lo vean, está el buzón roto, las bancas de aquí la quitaron, la llevaron para allá, o sea, siempre hay pleitos, hay bulla y nadie hace nada. Pues parece que no, o sea, siempre se ha denunciado, se ha dicho y no, no viene nadie a hacer nada. De esta manera solicitaron la intervención del mismo presidente municipal ante un múltiple problema generado por la irresponsabilidad de los encargados de este bar, que van desde gente orinando en vía pública, basura en las banquetas, sin fin de motocicletas sobre la banqueta y destrozos a frente de negocios y patrimonio del municipio. El llamado al presidente municipal que ponga a alguien aquí a vigilar de noche para que vea que no es mentira, o que busquen estacionamiento, esta gente no es posible que lo pongan sobre la banqueta. Sí, le pedimos a él que mande a alguien o hable con esos señores, que no sé, que hagan algo, porque ya estamos cansados de todo esto. Pues debería haber más vigilancia por acá, sobre todo por este local que está acá, y si pues caiga más atención por acá. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!